Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz, despierto cada día en medio de un huracán. Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no, aquí no. Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no, aquí no. No, 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 no. La casa sobre mí se derrumba, al portero no le puedo encontrar. Los vecinos me vigilan y escuchan, no aguanto en este lugar, meten una cóctel.